Aquí vamos a hacer el estampado de una playera completa y armada, tacto algodón 100% poliéster con nuestro plotter Epson T3170 para sublimación. Aquí tenemos la calidad de impresión de la imagen, es un plotter que está adaptado con nuestro sistema de tinta continua para sublimación y puede ser adaptado también para planos. La plancha la tengo precalentada a 190 grados y solamente estoy esperando a que el papel seque ya que tenemos un papel de secado lento para sublimación. El plotter tiene una navaja para cortado automático, ahí quedó el diseño y ahora vamos a estampar. Nuestra plancha la tenemos precalentada y lo que vamos a hacer es darle una precalentada a la playera para quitarle humedad, así como a rulas. Este diseño está más grande que la playera, así es que lo que voy a hacer es probarlo, intentando que el diseño esté totalmente dentro del área de la playera, ya que pues lo hice un poco más grande que el tamaño de la playera. Checamos que no se salga del área de impresión o de la estampada. Y le damos un minuto a 190 grados centígrados. Bueno, faltan 5 segundos para que salga la prenda. Es importante levantarlo despacio para que no se levante el papel y no nos haga un fantasma en la prenda. Levantamos y otra recomendación es no arrastrar el papel. Levantamos el papel y entonces despiertamos. Si se dan cuenta, aquí donde la prenda está es donde se transfirió todo el diseño. Y aquí tenemos el resultado final de la prenda. Tenemos colores vivos y una calidad muy muy buena. Esta es una manera de estampar prendas completas sin tener que tener un taller de costura. Si te interesa nuestro trope de sublimación o lo quieres con tinta fotográfica o para planos,